qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy elisa de belleza sin límites y hoy me encuentro nuevamente en compañía de Angie y con el cabello de Angie les voy a enseñar a hacer otro diseño de boxer braces espero que les guste y comencemos con el peinado aplicamos mascarilla o cera de peinado para minimizar el frizz paso número uno seleccionamos un mechón de pelo en la parte de arriba de la cabeza lo sujetamos con un gancho mientras realizamos la siguiente división paso número 2 realizamos una línea vertical en el centro de la cabeza y uno de los lados lo sujetamos con un gancho paso número 3 con el mechón de pelo que habíamos seleccionado anteriormente comenzamos a tejer una trenza normal de 3 de raíz invertida un saludo Gracias por ver el video. Cuando llegamos a la coronilla sujetamos con una banda elástica. Dividimos en dos la coleta que nos ha quedado y uno de los lados lo sujetamos. Pasa número 4. La mitad de la coleta la vamos a subdividir en tres mechones de pelo y comenzamos a tejer una trenza de raíz invertida. La mitad de la coleta la vamos a dividir en tres mechones de pelo y comenzamos a tejer una trenza de raíz. La mitad de la coleta la vamos a dividir en tres mechones de pelo y comenzamos a tejer una trenza de raíz. Amigos tengan en cuenta que deben apretar muy bien para que no se les aflojen. La mitad de la coleta la vamos a dividir en tres mechones de pelo y comenzamos a tejer una trenza de raíz. Ahora hacemos exactamente lo mismo del otro lado. La mitad de la coleta la vamos a dividir en tres mechones de pelo y comenzamos a tejer una trenza de raíz. La mitad de la coleta la vamos a dividir en tres mechones de pelo y comenzamos a tejer una trenza de raíz. La mitad de la coleta la vamos a dividir en tres mechones de pelo y comenzamos a tejer una trenza de raíz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.